Pero abrimos el programa con el congresista de Perú Libre, Edgar Tello, que ya está con nosotros. Señor Tello, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, señor Jaime. Encantados de tenerlo. Primero, usted, según reporta el periodista Wilber Huacassi, no votó por Valdemar Serrón para que sea el vocero de la bancada, tampoco por Betsy Chávez. ¿Cuál es su posición dentro de la bancada oficialista cuando se habla de un liderazgo casi casi por imposición del señor Serrón y cuál va a ser su conducta en las semanas que vienen? Bueno, al respecto, dentro de la bancada, como parte de la organización y planificación del trabajo en esta nueva gestión que se inicia en el Congreso de la República para la distribución de comisiones, al interior ha planteado una reconsideración para la vocería y el pleno de la bancada lo ha considerado así, por ello se ha elegido una nueva vocería al respecto. Y bueno, en cada bancada dentro de la democracia hay la crítica y la autocrítica y la contradicción. ¿Pero a usted qué le parece la designación de Valdemar Serrón, concretamente? Bueno, es una elección democrática que se ha hecho en la bancada y bueno, es el deseo de la mayoría. Nosotros respetamos la designación y la elección que se ha hecho, ¿no? ¿Pero no cree que la presencia o la designación del señor Valdemar Serrón, por más congresista que sea, por más elección popular que haya tenido, significa la presencia de Vladimir Serrón dentro del Congreso? Bueno, son subjetividades que algunos medios de prensa pueden atribuir, ¿no? ¿Subjetividades por qué? ¿Por qué subjetividades si el señor es sentenciado por corrupción? Bueno, pero cada uno tiene su responsabilidad. Estamos hablando del señor Valdemar Serrón, que es el que ha sido elegido vocero de la bancada de Perú Libre. O recordaremos esa frase, soy su hermano pero no sé nada. Bueno, en un estado de derecho cada ciudadano tiene sus propias responsabilidades, ¿no? Y puede juzgarse a cada ciudadano por sus responsabilidades. No por el hecho de ser familia puede cargar la responsabilidad de otro, ¿no? En este caso el elegido es el señor Valdemar Serrón en la bancada de Perú Libre. De acuerdo, pero hay una serie de funcionarios, esa es su opinión sobre Serrón o los hermanos Serrón. Hay algunos funcionarios que han sido designados y sobre la marcha han sido también, se ha dejado sin efecto sus designaciones. Como por ejemplo el nuevo director del MTC que es fundador de una empresa clausurada por emitir revisiones técnicas Bamba. Es decir, sin evaluar a los autos. Y este funcionario debe gestionar el transporte en todo el país. Fue designado por el propio ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué piensa? Bueno, ya en todo caso si hay sentencias, pruebas de irregularidades, el presidente, el profesor Pedro Castillo, tendrá que evaluar y tomar una decisión al respecto, ¿no? Si es que lo hubiera, en ese sentido. Jack Gary Salazar Velázquez, jefe del Gabinete de Asesores en Vivienda, detenido en el 2008 en el examen de la Universidad Villarreal por hacer trampa. Duró un día. Bueno, como le vuelvo a repetir, si hay designaciones, quizás hayan sido sorprendidas algunas autoridades. El presidente tendrá que evaluar esta situación y rectificar si es que así lo fuera, ¿no? Por Salazar entró Salatiel Marrufo Alcántara, abogado investigado por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Y es investigado o era investigado por el actual ministro del Interior, entonces fiscal Juan Carrasco Millones. Bueno, al respecto, como le vuelvo a reiterar, si hubiese alguna sentencia, ¿no? De todas esas denuncias que están usted manifestando, ya el presidente de la República tendría que evaluar conjuntamente con el ministro y tomar una decisión al respecto, ¿no? ¿Cuál va a ser la posición de la bancada con respecto a estas designaciones? No es la única. Alberto Falla, designado ayer como director de Promovilidad, fundó en el 2016 la planta de revisiones técnicas Retexur en ICA, cerrada tras actos irregulares por la SUTRAN. Bueno, como le reitero, ¿no? Si hay observaciones, hay denuncias, hay sentencias, tendrá que el Ejecutivo tomar una decisión en cuanto a estos casos, evaluar las condiciones y... Pero ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de estas designaciones? ¿No cree que debilitan la posición del gabinete vellido en un momento trascendental como es, primero, el inicio, el arranque del gobierno del señor Pedro Castillo y el pedido de la confianza ante el Congreso en los próximos días? Bueno, reitero que posiblemente hayan sido sorprendidos y... Señor... Sobre las denuncias, hay una investigación que ha concluido con una sentencia, ya tendría que el presidente evaluar las cosas y tomar decisión sobre este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decisiones deberían tomarse? Separarlo, supongo. Claro, por ello mismo, si hay sentencia comprobada sobre una denuncia... Pero ¿tiene que haber una sentencia? Es decir, si hay un señalamiento, una investigación, por ejemplo, Guido Bellido, el premier, ha nombrado como viceministro al que recaudó fondos para la reparación civil de Vladimir Serrón. Braulio Grajeda Bellido es viceministro de Gobernanza Territorial. Como usted lo ha dicho, está en proceso de investigación, ¿no? Y cuando concluya ya hay una sentencia donde prácticamente definen responsabilidad y es otra cosa. Ahorita sería una investigación, ¿no? Que todavía no ha concluido. Estamos en un Estado de Derecho donde hay la presunción de inocencia. Juan Francisco Silva Villegas, el ministro de Transportes, que es profesor, ha sido director de escuela, pero fue denunciado por violencia familiar por su expareja el 28 de marzo del 2011. Bueno, como le reitero, ¿no? Y si eso ya ha sido resuelto, entonces aquí... No, es la denuncia de su expareja que dice que el señor Silva la agredió física y psicológicamente. Estaban discutiendo en su casa de Puente Piedra. La denunciante también contó que Silva la empujó contra la pared provocándole lesiones. Agresiones psicológicas fueron continuas en la relación que mantuvo con el hoy ministro de Transportes. Bueno, usted sabe que las denuncias terminan en una conclusión, en un acto resolutivo, ¿no? Y si hay esa sentencia resolutiva donde concluye cuál ha sido el término de la investigación de esa denuncia, indudablemente el presidente tendrá que evaluar la sentencia de ese caso, ¿no? Pero a ver, ¿cuál sería su evaluación? Nos gustaría, y creo que el público está esperando eso, usted es un congresista de la República, un representante y además un fiscalizador y un legislador. ¿Cuál debería ser la posición del gobierno frente a...? Mire, le estoy mencionando funcionarios de mando medio para arriba, ¿no? Sin qué decir de los ministros, porque lo que se ha conocido ahora son estos funcionarios. Entonces, ¿el presidente Castillo, concretamente, o el premier Bellido, ¿debería dejar sin efecto estas designaciones? Bueno, como parte del legislativo, que nuestra función es fiscalizar, tendríamos que ver la investigación en qué concluye todas estas denuncias, ¿no? Porque no es la primera vez que en este caso sucede, sino que ha habido gobierno donde muchos funcionarios han tenido denuncias, pero no por el hecho de tener denuncias ya quiere decir que son responsables, ¿no? Hay que ver la responsabilidad en qué concluyen estas investigaciones para luego, en este caso el Ejecutivo tomará también acciones y nosotros como legislativos también, cumpliendo nuestra labor de fiscalización, hacer la investigación respectiva. O sea, usted lo que considera, nos está diciendo, es que tiene que haber una sentencia. La conclusión de una investigación, ¿no? Porque la sola denuncia puede haber muchas, ¿no? Claro, no, lo que le estoy mencionando son investigaciones, ¿ah? Lo que le estoy mencionando son investigaciones. Así es, así es, están en proceso de investigación, pues. No hay, no hay, cuál es la parte de que concluyente, ¿no? ¿Cuál es la parte de que termina esta investigación? Claro, pero, por ejemplo, como el señor Salatiel Marrufo, que es el jefe de Gabinete de Asesores en Vivienda, que le acabo de mencionar, que es investigado por Asociación Ilícita para Delinquir, Organización Criminal, y lavado de activos, investigado por el fiscal, entonces, Juan Carrasco Millones. Es decir, ¿eso a usted no le parece o que genera una sombra de duda en la gestión del gobierno, más allá de que haya una conclusión de la investigación, que es lo que usted está pidiendo, pero que alguien sea investigado por una sindicación, por organización criminal, por lavado de activos, ¿no le parece desacertado? Bueno, es un indicador de que debe ser evaluado, pero debemos esperar a que termine la investigación, ¿no? Porque todo proceso de investigación, toda denuncia, no quiere decir que las personas involucradas sean responsables hasta que no concluya la investigación respectiva. El señor Serrón, por ejemplo, Vladimir, tiene una sentencia por corrupción y el señor Serrón ha designado o por lo menos ha participado en la designación del Premier y de varios de los ministros de Estado. ¿Cuál es la participación en el gobierno del señor Serrón para usted? Porque la gente que votó por el señor Castillo como presidente de la República no votó por Vladimir Serrón. Bueno, ¿a usted le consta que el señor Vladimir Serrón ha designado al Premier? Sería bueno que usted demuestre en todo caso. ¿A usted no le consta? No, por eso usted dice, usted está afirmando que el señor Vladimir Serrón. Sería bueno que usted lo demuestre, ¿no? Usted no ha escuchado en la puerta del local de Breña al señor Serrón hace algunos días anunciando quiénes conformarían el gabinete. ¿No ha escuchado al señor Bellido diciendo en declaraciones pasadas, además de la misoginia y la homofobia y sus proximidades con Sendero Luminoso por apología al terrorismo, tiene dos investigaciones el señor Bellido. ¿No lo ha escuchado defender a Serrón? Bueno, lo del señor Serrón puede opinar como cualquier ciudadano. Lo del señor Bellido, indudablemente también respetar esa opinión porque el doctor Vladimir Serrón es el secretario general nacional del Partido Perú Libre, ¿no? Como dirigente, obviamente, él es el dirigente del partido, pero después de que haya, como dice usted, designado, esa es otra cosa, ¿no? No, claro, el que firma es el señor Castillo y el premier, pero quien tiene injerencia es el señor Serrón, eso es innegable. Bueno, esa es su interpretación de usted, ¿no? Le aseguro que de muchos, no solo mía, de muchos. La suya no. Bueno, respetarle su opinión. ¿Usted no cree que Serrón participa en el gobierno y decide quiénes van, quiénes no van, que se pasea por el Rebagliati como si nada? Bueno, el profesor Castillo ha recibido propuestas de todos los sectores, partidos, de profesionales, y como parte del nuevo gobierno de amplia base, bienvenido a todos los aportes y sugerencias, ¿no? Ya el que toma la decisión al final es el profesor Pedro Castillo. Bueno, el señor Edgar Tello, congresista de Perú Libre con nosotros, usted lo ha escuchado. Muchas gracias, señor Tello, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.